Las dos tribunas que hay para la afición en Verde Valle estuvieron abarrotadas ya que los seguidores de las chivas respondieron al llamado que hizo la dirigencia tapatía mediante una dinámica. Los afortunados que pudieron entrar al club se divirtieron a lo grande observando la parte final del entrenamiento rojiblanco encabezado por el técnico Bieliko Paunovic. Fue un día diferente porque hace mucho tiempo que la afición no estaba en las tribunas alentando a su equipo. La porra colaboró con cantos, amenizaron el momento con tambores, trompetas y garganta a todo lo que dio. Esto para que sus jugadores los escucharan y se animaran para ganarle a la América el próximo sábado por la noche. Es cierto que observaron poco del trabajo de los suyos ya que solo fue la parte final pero fue suficiente para que los escucharan. Uno que otro se llevó un autógrafo así como saludos de sus jugadores favoritos. El pastor le indicó a la plantilla hacer una línea para agradecerles a los asistentes el apoyo. Los jugadores de inmediato atendieron el llamado, levantaron el pulgar y la mano, brincaron, bailaron y cantaron con sus seguidores para luego irse poco a poco al vestidor no sin antes tomarse una foto del recuerdo.